Estamos aquí esperando ya todos los reyes y las princesas para salir a la ruta, se van a divertir muchísimo, va a haber muchas sorpresas, muchos premios, así que no se tarden porque el desayuno ya llegó, aquí los esperamos. Aquí andamos iniciando Reyes y Princesas, nos tocó excelente el día, como siempre aventura a los mejores eventos. Hola, mucho gusto Ana Paula Tamés, de Los Halcones. Hola, soy la prima de Ana Pau y este grupo es uno de Los Halcones de lo mejor. ¡Ánimo a darle aventura off-road! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Reyes y Princesas, ahora le tocó a la peque venir a disfrutar con papá en la ruta, esperemos que cumpla las expectativas y más, porque nos han dicho muchos buenos comentarios y esperamos lo mejor. Venimos con unos amigos, Fabrizio y Carl, entonces vamos a pasarnos la de lujo. Buenos días, aquí estamos en Reyes y Princesas, en el Deportivo Las Palmas, con mi hija Fátima, en aventura off-road. La segunda edición de Reyes y Princesas, excelente ruta, de mi compadre Kiko, aquí del motoclub Los Sureños. Muy padre la verdad, aquí viene, como veremos, toda la gente llegando. Aquí están prohibidos los niños, es que se fregaron ahora, se quedaron en casa y las señoras también. Así es que, segunda edición, señores, vamos a disfrutarla. Hola con mi hija y una amiga de mi hija, Katia y Talia, aquí presentes también en Reyes y Princesas, edición 2018. Bienvenidos. Simplemente para las princesas como ella, niñas bonitas, hizo como todo su papá. Bienvenidos, los esperamos en Monterrey, Nuevo León, motoclub Los Sureños. Gracias por ver el video. Muy buenos días a todos los participantes de Reyes y Princesas 2018. Los invitamos a acercarse a esta unidad de sonido y que se traigan sus cascos y sus gogles para la respectiva bendición. ¡Gracias! 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 Estoy participando de esta bendición, de este evento de Reyes y Princesas aquí en Las Palmas. La intención es promover la unión fraterna de familia, padres e hijas, estrechar más estos vínculos, estos lazos y más sobre todo en este mes del Día del Padre. Vamos a celebrar unos días más a los papás, entonces qué mejor que participar con sus hijas, qué mejor que participar en un evento como este. Y donde se tiene precisamente la bendición de Dios, la presencia de Dios, donde se tiene también en cuenta que es un evento familiar, pero también es un evento en el que Dios está presente siempre. Y Él es el que los va a cuidar en todo este recorrido, Él es el que siempre estará protegiéndonos. Muchas gracias y pues ánimo y que todo salga perfecto y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te lo has pasado? Muy padre ¡Qué bueno! ¿Te estás divirtiendo? Sí ¡Gracias! Soy el rey, el rey mayor Sí ¿Verdad? ¿La estás pasando bien? Sí ¿Qué es lo que te más te está gustando? Todo Que te puedes empolvar y tu papá no te puede regañar Y que no le voy a decir, bañate llegando porque todavía nos tenemos que regresar a la casa Pásala bonito, ¿qué onda papá? ¿Todo bien? Todo bien, excelente la ruta, excelente la convivencia, la princesa viene bien contenta Este, y pues bueno, todavía nos falta ya, deseosos de llegar al río Para mojarnos todo, ¿verdad mi amor? Es lo que están esperando Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies ¡Gracias! 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 Baja Baja ¡Gracias! 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 ¡Dreambox! Pepev Pepev Razers No se tal vez The Razer ¿Y ya? ¿Y ya? Te gustan mucho ¡Si! ¡Gracias! No, no, es una experiencia muy buena para las niñas, la verdad está muy buena la ruta, muy recomendable. No, no, es una experiencia muy buena la ruta, muy recomendable. Ahorita vamos a llegar con Charlo para la comida y a la una y media va a haber un show que se llama El Estorón de los Payasos, va a ser de una y media a dos y media, entonces ahí vamos ya para allá para darle la bienvenida a toda la gente. Bien, ya está bien padre, se los recomiendo para la próxima que haya recorrido de princesas que se venga. Está bien padre. Perfecto. ¿A quién le hubiera gustado más la ruta? A mí. Gracias por estar aquí con nosotros, estamos aquí en Monchalo, en Puerta a la Boca, en Montemorelos. La ruta ya avanzó la mitad, este es el punto de la comida, estamos en los alimentos y a unos momentos de que empiece el show de payasos. Ya recorrimos 86 kilómetros saliendo de Santiago. La ruta es una ruta muy sencilla pero muy divertida. Ahorita a lo mejor nos ven muy terregosos porque no ha llovido en los últimos 15 días y sí hay un tramo con mucho polvo. Pero al llegar al río la fiesta verdaderamente comienza y se hace todo ahora sí que un show para las niñas. Porque ahí nuevamente me ayuda con la cuenta regresiva del 10 al 0 y dice 10, 9, 7, 2, 5, 4, 3, 9, 7. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!